Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más algo no he librado? Yo te amo hasta mi infinito Sonido como un meteorito Y que siento lo más no van a entender Empecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito, nadie me va a entender Y otra y voy a llorar El día de ayer he escuchado con atención las intervenciones del abogado Jaime de Boa y del señor Guillermo Lazo Van a ser presidente de la república y me alegro y deseo que en algún momento así sea En ese momento ellos van a poder aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país Y en el desistido Durán Ballén no fue la excepción En esta ocasión el personaje principal fue Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza En mayo de 1994 Este banquero a toda costa presionaba al entonces manatario para que se dé de una vez por todas la firma de su tan anhelada ley de instituciones financieras Y esta sea publicada en el registro oficial Multibanco BG, hoy Banco de Boyaquil, entidad liderada por Guillermo Lazo Como presidente ejecutivo publicaba en los principales medios escritos del país mensajes como estos Señor presidente de la república Nuestros clientes esperan ansiosos su firma a la ley de instituciones financieras para recibir intereses Por sus saldos en cuenta corriente Pero algo que no decía este banco es lo que en verdad estaba oculto Sencillamente que la ley estaba al servicio de todos los banqueros y no al servicio de la ciudadanía en general Los hermanos Ortega Trujillo, dueños del Banco Continental No la desaprovecharon para precautelar sus intereses Así es, sus propios intereses Recibieron continuamente préstamos de liquidez Pero estos no fueron suficientes Es así que exigieron más y más dinero En marzo de 1996 se les entregó nada menos que 485 mil millones de sucres 133 millones de dólares en la época Prácticamente digamos el banco quiebra Y el estado a través del Banco Central sale y salva ese banco Este salvataje no hubiese sido posible sin la ayuda del banquero Guillermo Lazo, vocal de la Junta Monetaria Juez y parte A la vez era vocal y también representaba a la banca privada Pero los 485 mil millones de sucres nunca fueron recuperados Y el banco quebró, esfumándose también el dinero de 240 mil depositantes La aprobación de esa ley es la que abrió la puerta a todos los desajustes, desbalances y picardías que terminaron con la quiebra de esa gran cantidad Más de 200 mil dólares Inversión que naturalmente en la presidencia de Maguat tuvo sus reditos Guillermo Lazo fue gobernador del Guayas y super ministro de economía Sí, un banquero manejando el dinero del estado Según publicaciones de la época, después del feriado bancario y del congelamiento de depósitos El banco de Guayaquil, cuyo mayor accionista siempre ha sido Lazo, tuvo otra ventana para ganar dinero Con los CDRs, los depositantes en un plazo determinado supuestamente podían recuperar su dinero Pongamos como ejemplo que el valor de sus ahorros congelados era de mil dólares Como la gran mayoría de afectados necesitaban el dinero de inmediato Decidieron comercializar los CDRs en los mismos bancos causantes de la crisis Quienes reconocieron entre el 40 y el 60% del valor Es decir, por los mil dólares les pagaban entre 400 y 600 dólares Los bancos sí canjearon los CDRs de la Corporación Financiera Nacional al valor nominal Esto es, recuperaban los mil dólares completos Según publicaciones de Diario El Comercio de 2001 y 2007 Entre las entidades beneficiadas están Tilan Banco que canjeó 65.4 millones de dólares La Previsora con 42.9 millones Y Banco de Guayaquil que recibió de la CFN 29.9 millones de dólares Un negocio redondo a costa de la ciudadanía Realmente quienes perdimos en esa crisis fuimos los depositantes Y quienes ganaron, bueno, quienes compraron esos certificados con grandes descuentos Para adquirir activos o para pagar deudas 29 millones de dólares ¿El Banco de Guayaquil ganó todo ese dinero gracias a la crisis financiera? A sus directivos no les importó miles de familias que se quedaron sin sus ahorros Pero aún hay más El superministro de Economía incrementó el impuesto al valor agregado IVA Supuestamente para mitigar la grave situación fiscal del país Grave situación causada por la banca y su mal manejo Este punto el gobierno propone a través de un proyecto de reforma tributaria El incremento del IVA del 10 al 15% Como la mejor forma para financiar el presupuesto del próximo año Así es 16 años después asegura que no tuvo nada que ver con la crisis financiera de 1999 Correa es un tipo prepotente Conocemos que miente El día sábado dijo muchas cosas de mí Que se las contesté en un boletín de prensa Yo participo en una política en función del interés de la familia ecuatoriana Pero al parecer quien no dice la verdad es el señor Lazo En el 2012 hizo un importante anuncio Dijo que dejaba de ser banquero para dedicarse a la política Mi profesión de banquero que la he terminado el 7 de mayo de este año Y de alguna manera la ropa que llevamos encima simboliza nuestra vocación, nuestra profesión Pero debajo de esta ropa siempre existe un ser humano ¿Fue una renuncia a ser banquero o simplemente renunció a su alto cargo ejecutivo en el Banco de Guayaquil? La unidad de investigación de Ecuador TV accedió a los archivos de la superintendencia de compañías Y encontró lo siguiente Ponga atención La corporación Multivg es la principal accionista del Banco Guayaquil Con el 78.87% de acciones Es decir, más de 249 millones de dólares Lo curioso es que según el acta de la Junta General de Accionistas de Multivg De febrero de 2015 Encontramos ni más ni menos a Lazo Como presidente del directorio de esta compañía En la nómina de accionistas de Multivg al año 2014 La empresa Andean Investment Ltd Una sociedad anónima constituida en las Islas Caimán Posee el 51% de las acciones Este reporte se da pese a que en el 2011 Las acciones de la misma fueron transferidas a cinco fideicomisos nacionales A pesar de que la corporación Multivg es la mayor accionista del banco No registra pagos del impuesto a la renta en los últimos años El fideicomiso es un mecanismo, digamos, de administración Cuando uno no tiene capacidad de administrar Se entrega un tercero Tiene una serie de garantías Está protegido el capital Y también está, digamos, exento de una serie de impuestos Y una serie de ventajas El paraíso fiscal es para incluir impuestos Eso sí, no hay para qué darse las vueltas El banquero Guillermo Lazo fue juez y parte de la Junta Bancaria Este mismo banquero incrementó el IVA Contribuyó con su dinero para que Yamil Maguat sea presidente Todo esto sumado a la compra y venta de los CDRs Yo como un joven de clase media No me he visto afectado por los impuestos Yo quisiera preguntarle, ya que va al mercado ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Mira, voy a contar algo En primer lugar Contésele la pregunta primero si es tan amable, señor candidato ¿Qué le parece si me deja? Te voy a contar En el Ecuador hay cuatro millones y medio de ecuatorianos Que viven con ingresos menores a 75 dólares El candidato no te contestó 75 centavos cuesta el litro de leche Y la ley en Urbana cuenta que el 2 de abril del 17 Nos hicieron fraude Por lo tanto, en el imaginario del pueblo Ganamos una elección Sin embargo, pese a que se denunció el fraude Ustedes establecieron un acuerdo legislativo Con el actual gobierno nacional Entonces, ese acuerdo Digo yo, ¿qué pasó con ese acuerdo legislativo? Porque no ha sido muy productivo Nos planteamos que el Ecuador Sí cuenta con recursos Cuando nos decían en marzo Cuando nuestros hermanos, nuestros tíos Estaban falleciendo aquí en la ciudad de Guayaquil Decían, no hay ahorros, no hay liquidez No hay reservas, no hay dinero Cuando estaba ocurriendo eso Estaban prepagando deuda externa Que se vencía en el 2022 y en el 2023 Eso es, estaban prepagando la deuda Eso es lo que sigue ocurriendo en nuestro país Dicen que no hay plata Pero a eso sí, están privilegiando el servicio A unos pocos banqueros de aquí en el exterior Una pregunta para usted, doctor Piñera El gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno Y ahora está tratando de convencer a algunas naciones Con respecto a un pacto ético Y la eliminación de los paraísos fiscales ¿Qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante Que los paraísos fiscales desaparezcan Porque muchas veces los paraísos fiscales Se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral Como lavado de dinero o ocultamiento de dinero Que provienen del narcotráfico o del crimen organizado O muchas veces se utilizan para evadir impuestos Y por tanto yo sí creo Que debiesen desaparecer los paraísos fiscales Y que las finanzas internacionales Deberan ser más transparentes De forma tal de evitar Que esos paraísos fiscales sean mal utilizados Para actividades ilegales O para evasión de impuestos Es una investigación realizada por Cintia García Para el periódico Página 12 de Argentina De gran influencia en ese país y en la región En el trabajo periodístico Se describe como el ahora candidato presidencial Por la alianza Creosuma, Guillermo Lazo Está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales Entre 1999 y 2002 Su fortuna pasó de un millón declarados A 31 millones de dólares Gracias a la especulación con los bonos emitidos Tras del feriado bancario El equivalente al corralito argentino La publicación dice que Guillermo Lazo Habría constituido las empresas offshore Meses antes de su primera participación política En las elecciones del año 2012 Poniéndolas a nombre de familiares y allegados Pero, ¿cómo se da este entramado De salida de capitales a paraísos fiscales? El artículo en mención destaca Que a marzo de 2011 El Banco de Guayaquil estaba integrado Por la corporación Multivg S.A. Que a su vez, tenía como principal accionista A Andean Investment Limit Constituida en las Islas Caimán De acuerdo a la investigación de la periodista Cintia García Otro accionista del Banco de Guayaquil Fue la compañía Inverlat S.A. de Panamá Que Le pertenecen los papeles a dos altos ejecutivos Del Banco de Guayaquil Ángelo Caputi y Julio McCliff Antes de la participación de Guillermo Lazo En las elecciones del 2012 Un año antes Liquida la empresa Andean Investment de Islas Caimán Y transfiere la operación resultante De esa liquidación A por lo menos Seis fideicomisos colocados A nombre de su hermana E hijos Lo sorprendente Es que luego Apenas dos meses después De haber hecho la liquidación De la compañía Caimán Y transferido a los fideicomisos locales Tal vez Se da cuenta De que no le conviene Tener esas acciones En fideicomisos ecuatorianos Y decide nuevamente Transferir las acciones A empresas en Delaware O sea Venden los fideicomisos Que eran ecuatorianos A empresas offshore En Delaware Cada uno de estos fideicomisos Crea una empresa La investigación de Página 12 Describe además que Por ejemplo Positano LLC Empresa offshore Es Guillermo Lazo Y tras otros nombres Ocurrentes Como Montpellier O Berlín Se ocultan identidades De hermanos y herederos El artículo revela Que esta práctica De fuga de capitales No es nueva Pues en 1978 Se creó en Panamá La compañía Saranac S.A. A nombre de Guillermo Lazo María Eugenia Lazo Hermana Y Danilo Carrera Cuñado La periodista Cintia García Acota que Más allá De los reproches Éticos Y legales Sobre la constitución De empresas offshore Lazo podría ser Pasible del delito De evasión tributaria De la inversión extranjera Directa En la legislación Ecuatoriana Las utilidades De empresas extranjeras No tributan Para salir al exterior Es un aliciente Impositivo Para atraer Inversiones Gracias Gracias.